y que onda de people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelentemente bien mi gamer taques mkgk y bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión nos toca ver cerradas las chicas de mkg versus los chicos de mln y bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gracias gente y bueno hace rato a los chicos de twitch les dije por ahí un dato mal no es cierto vamos a ver las tablas para que ustedes vean dejen nada más rectificó el marcador no la vaya yo a cagar dos veces según no según yo el enfrentamiento pasado quedó 4 a 1 dica creo yo creo que sí 4 a 1 y ustedes van a van a oír por ahí algo raro de carrera y 4 1 pero todos nos ahorita se lo checo 4 a 1 dica 4 a 1 sí exactamente con un 4 a 1 dica y pues con este 4 a 1 no hay posibilidad de calificar ya dica lamentablemente para mkg pero bueno vamos a ver todos los las tablas para que ustedes los vean aquí así es que con este 4 a 1 a favor de dln contra art el peor marcador que pudo haber sido aunque mkg ganara ya no califica quedaría en tercer lugar entonces gg no para estas chicas no gg y pues bueno dica vamos a empezar la gg pues si ya me desmotivaste ya me voy a cenar temprano nos vemos ahí te dejo el changarro mele pues bueno vamos a vamos a hacer dica y pues bueno ahí comenta algo porque tengo que abrir mi puerto ok vale pues que les puedo comentar chicos la verdad triste lamentable frustrante porque los chicos pensé que si podían sacar esa partida fácil pero al final bueno les dieron un total rec en toda regla los chicos de dn lo hacen excelente les meten un 4 a 1 por el anófeles y los dejan en una muy buena posición a los chicos de n no los chicos de art no vinieron a hacernos el paro en esta ocasión y a los chicas a las chicas pues bueno ya no les queda nada más que intentar sacar esta partida para bueno quedar y verse muy bien en esta participación en la otra sacaron un empate en la primera perdieron contra art así que pues nada solamente les queda ganar por lo menos para que nos deje un buen sabor de boca por lo menos con un una victoria no vamos a escuchar y a ver en esta ocasión a los chicos de mln y pues bueno gente pues gg para mkg pero bueno pues ojalá que puedan con que sea ganar y dejar un buen sabor de boca sí 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 totalmente por lo menos que nos dejen un sabor un buen sabor de boca con una win aquí y serían pues una los una win y un empate no sí exacto muy bien por si jing no bueno si jing atropellando lo que se le ponga enfrente de caer bien bien las chicas vienen bien muy buen sí y no pasamos gente jamás pensé jamás pensé que el que art fuera a perder contra este equipo pero bueno se les complicó también y pues para que vean que la liga que es launch pues no hay rival fácil no no hay rival fácil y se te puede todo complicar en un ratito vamos a escucharlos no que buena granada aventó si jing ahí casi se mata ya son aviento una granada ahí qué bien qué buena granada dica muy bien por mkg muy bien muy bien dica si bueno pues bueno ni hablar dica pero ya se les fue uno dica y bueno se nos alinea el cosmos dica y las estrellas pero bueno quedo bien contento dica porque la verdad las chicas jugaron bastante bien el punto muerto fue el que las afectó pero ni modo las reglas son reglas no y pues este cada quien juega sus cartas como quiere y pues bueno ni modo dica si efectivamente reglas son reglas mele y pues bueno un pequeño error ahí de call outs creo yo porque con el boomer hubiera sido fácil hacer qué buenas granadas de sing y pues ya nada yo creo que van a andar las chicas con todo yo creo que le van a meter un 4-0 a estos chicos de mele sin ningún inconveniente mele no bueno andy con todo bueno hasta le baila así tienen contra 2 de ese lado tienen uno y del otro de dado de vexys 2 ya bajó wey ya cayó wey ve por él que te pasa amigo uy que bien ahí bueno quédate el disparo bueno la otra va a correr nooo bueno muy bien dica muy bien bueno por ahí andy hizo un gg ahí con su propia compañera pero bueno pues ni modo no ni modo pues bueno no sé qué le pasó a andy le metió la flecha a su compañera y los pone en una mala posición y pierde la ronda por ese pequeño detalle pero bueno pues bueno ni modo y ni modo dica ni modo voy a ganar con Zeus granada dice por ahí dice por ahí agarra buen shot de volada agarra buen shot de volada dice por ahí wc ya dice ya es como cuando la tienen adentro pues ya no ya no hay que haber más hay que moverse gente no pero si no ni modo ya no más hay que menearse pero si bueno mira siguen ahí disfrutando de su wall bounce y la verdad bueno yo estoy contento con el desempeño porque pues no perdieron por cualquier cosa no perdieron por un empate porque jugaron muy bien contra mln y pues este ya se cayó andy bueno ya llevamos la primera tengo dos abajo van a subir van a subir van a subir la tengo aquí la tengo aquí uy bueno que tengo una abajo ayúdame ayúdame ay el sniper que bien uy que bien style 2-2 2-2 2-2 ni modo dica que te puedo decir que quieres que te cuente yo estamos en las mismas vamos 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 en la misma triste situación ya se si yo te curo cuando cuando te avise tenemos que cubrir yo voy a meterme igual hasta el fondo tu solo no te vayas a quedar abajo yo te doy el push para que te metas arriba conmigo si no gg vica bueno muy bien jugado por estos chicos porque bueno no lo están haciendo nada mal va aquí uy lo están tirando desde desde arriba uy que bueno ya se cayó ahí si jing abajo perdió perdió granadas y pues tiene que que hay que pushear y bueno pues las chicas pues ya saben de este resultado y pues bueno ya para ella si jing no aún ganando pero bueno pues ni modo espera voy a bajar por un lado voy a bajar por un lado esperame ya voy ya voy también ya fue cruzar a ustedes por el medio si pueden uy patearon por ahí a una que bien andy hace una baja pero bueno ni modo dica ni modo ahí para la próxima si bueno ni modo pero bueno por lo menos me gustaría que las chicas pudieran sacar ese enfrentamiento para dejar un buen sabor de boca pero al parecer tampoco no están con la intención de ganar ya este enfrentamiento y pues ni modo si wey si no ni modo pero pues ni hablar así es esto de la liga y pues que te puedo decir y pues bueno muy bien jugado por mn y por mln porque pues se hace todo para ganar no bien jugado mal jugado pero es ganar no si efectivamente es ganar ganar es ganar y lástima ya voy me cubre me cubre me cubre me cubre me cubre me va el mortero para esta enfrente voy con Zeus Zeus no subas dónde están tenemos que ir a pushear wey ok hay uno aquí ayúdame a Bexis a Bexis uy me pegaron wey me pegaron me pegaron me pegaron quedó tocado wey ya cayó uno wey ya cayó uno cayó uno wey muy bien Style hace una muy buena baja manténla, 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 es que nosotros teníamos uno wey no puedo ir sola contra ella uy bueno vas a ver Style que Style es buenísima con este sniper a ver si logra hacer un buen headshot ahí cuidado con el mortero ella va a querer correr ya 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 ahí wey es que no lo cargues tanto wey ella se separó vente vamos a pushearla rápido uy que buena wey tiene que ir a pushear rápido wey la otra se bajó no wey sigue ahí, sigue ahí wey, sigue ahí uy que bien jugó Style eh no bueno Style lo atropelló tal cual dica y bueno uff se vio impresionante Style ahí que emoción dica eh, muy bien eh no piensas luego luego wey dime dime, dime que tiene la mano, dime sigue ahí wey, sigue Sniper wey se acerca humo se está bajando wey cuidado con el Sniper wey ya lo vio, ya lo vio ahorita a ver si se anima a pushear yo quiero pushearla ya wey si saca Snoop wey, si saca Snoop wey Snoop wey viene Sniper ay no wey, ya tardaste wey el punto era de que disparara wey cuidado wey, sigue teniendo Sniper wey trae Sniper wey, trae Sniper wey trae Sniper wey, trae Sniper wey aquí se me cuando tenga Sniper ya corrió wey, pero tiene Sniper wey, tiene Sniper wey corrió, ya corrió wey uy bueno, pues punto muerto dica no? jajaja punto muerto no mal, ya le dices, ya baila con ella le dices sí cabrón no dica, que te puedo decir wey que te puedo contar muy bien sí no dica, lástima nosotros tristes dica, pero pues bueno super triste la verdad es que si me duele en el cocoroco si nos vienen todos nos tenemos que bajar a ver si tu me dejas o me das la pues ni moño le suben wey, le suben wey se me dejó solo wey se está tirado que bien Sniper atropella no, ay se sigue por abajo a ver si se enfrente, a ver si se enfrente uy bueno buena buena buena, mantéla, 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 mantéla no Zeus, no seas pendejo vamos Andy, tu puedes uy que bien Andy se la aplicó dica uff 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 wey me dejaste solo wey en la Zeus no dica, que bien no dica, que bien, y bueno si, por ahí otra vez se le apagó el control parece y pues bueno, vamos a ver uff dica, uff que cardiaca está la cosa dica cardiaca gente si, al parecer se van a ir hasta lujo para decidir quien será el victorioso de este sexto enfrentamiento otra vez se fue a pushear wey no wey tenemos una caja roja y otro de otro lado Zeus solo tenemos que campearse no bueno brody, que pasa ahí buena 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 buen mortero hay una caja roja, no voy a avanzar eh hay otro de acá, mire agachen la cabeza bien wey acá hay otro ahí miren, una abajo y agacha la cabeza joker, joker te están apuntando y bueno, a lo mejor les hacen el empate igual de caes le voy a aventar yo el mortero, pero cuidado y ahí está el marcado y ahí está el marcado con más potencia ese wey ay wey, me equivoqué del lado de la venta ya uff, vamos a ver stylers ella ya subió, ya subieron dos subieron dos para allá ahí mira, enfrente tenemos una en caja roja quien me ayuda en caja roja, joker joker, acá hay una en caja roja sola sola, está acá está acá sola en caja roja aguantame, sniper sniper está hasta atrás wey bueno, van a querer pushear a Andy, pero bueno vamos a esperar que se anime ella está en caja roja está aquí abajo de mi voy con Zeus, voy con Zeus ok, me tienes que ayudar acá abajo, ok, yo no yo quiero ya, vamos, vamos wey espérate, espérate uff, que tensión Dica, eh, que tensión mátala, mátala, cuidado con la cabeza está nada, vamos, vamos, vamos si los chicos de ML ganan no pasa nada extraño no se encierrenla, se encierrenla, se encierrenla, se encierrenla ya se bajó no, ya no hay nada que hacer Dica, muy bien apenas Dica, muy bien lo dieron, jugaron, no jugaron tan mal la verdad jugaron, dieron buen espectáculo pero no nos alcanzó Dica, no no nos alcanzó, ni modo y pues bueno, lamentablemente no vamos a ver las tablas muy bien jugado por las chicas en las buenas y en las malas y bueno, vamos a ver con este resultado 3 a 4 con ese 3 a 4 Dica MLN califica en segunda posición los chicos de DN y MKG queda en último lugar así es que, esto es así como están las tablas vamos a ponerlas aquí para que ustedes las vean gracias y bueno, vamos a cuidar así el marcador ahí está gente y pues bueno, ni modo un empate fue el que nos costó esta esta derrota porque hubiera sido bueno ganarle a los chicos de DN pero así son las cosas a veces pasan así y pues bueno Dica vamos a despedirnos de la transmisión de YouTube muchísimas, muchísimas gracias Dica y pues bueno gente de YouTube gracias, adiós, bye bye y ay